Los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron ante la Auditoría Superior del Estado de Yucatán una denuncia en contra de exfuncionarios del PRI que durante dos pasadas administraciones estatales pusieron a este instituto en peligro de quiebra. Los diputados del PAN no seremos cómplices de ningún acto de corrupción, sino que denunciaremos como lo estamos haciendo, dijo la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora de los legisladores panistas estatales. Aún no se aprueban las cuentas de 2018 del ISTEI y con base en ello vamos a interponer esta denuncia ante la CEI, que es el órgano al que le corresponde investigar. Precisó que los dos delitos por los que denuncian a los exfuncionarios son abuso de autoridad y uso indebido de recursos públicos. Los recursos ascienden a 2.223.716.873. Con la venta de terrenos se saldaron los más de 2.000 millones, pero aún así quedaron pendientes de pago 173 millones, los cuales incluyen, entre otros conceptos, intereses moratorios por estas cuotas no pagadas. Informó que los exfuncionarios emanados del PRI denunciados son los exdirectores del ISTEI, Víctor Sánchez Álvarez, Clemente Escalante Alcocer, Nerio Torres Arcila, Cecilio Normoguel, Ulises Carrillo Cabrera, Milagros Castro Alcocer y Gabriela Cáceres Vergara. Así como Juan Ricalde Ramírez, exsecretario de Hacienda, Alfredo Dajera Vimeri, exsecretario de Administración y Finanzas y Fernando Fernández Vargas, exdirector de Contabilidad de la Secretaría de Administración y Finanzas. Por último, los legisladores comentaron que a pesar de los retos financieros por los que atraviesa el instituto y la inminente quiebra, el gobierno del estado ha hecho esfuerzos para que las pensiones y jubilaciones estén garantizadas. Notivisión